... ... ... Rodrigo Rato apuraba las últimas horas... ...es sin duda la imagen de la jornada, todo un exministro de España, un exdirector gerente del Fondo Monetario Internacional, un expresidente de una de las cajas de ahorro más importantes de nuestro país y el máximo representante del bautizado como Milagro Económico Español, entrando en los juzgados a declarar. De momento el juez no le ha ordenado el ingreso en prisión. Lo ocurrido hoy es una nueva muestra de lo que hastía a tanto español, políticos de cualquier color que se aprovechan supuestamente en su infinito afán de riqueza de todos los españoles. 5W, Beatriz Rojo, buenas noches. Empezamos con el que. Buenas noches Gonzalo. Rodrigo Rato ha declarado esta mañana durante un espacio de tres horas ante el juzgado de instrucción número 31 de Madrid, investigado por fraude fiscal, blanqueo de capitales y corrupción entre particulares. El juez le ha impuesto medidas cautelares. Tendrá que comparecer una vez al mes en el juzgado y le retira el pasaporte. Esta vez Rato sí que ha declarado ante los tribunales de justicia, a diferencia del pasado mes de julio donde decidió no abrir la boca hasta saber concretamente de qué se le acusaba. Las cosas han cambiado, en su caso, a peor. Se le suma un nuevo delito a los conocidos hace tres meses, el de corrupción entre particulares. El quién, en este caso, lo podríamos escribir en mayúsculas. Rato es la encarnación viviente del milagro económico español. Ha sido durante muchos años una de las figuras de más reconocido prestigio de nuestro país, a nivel internacional, pero más allá de todo ello, es otro mazazo al partido al que ha representado durante tantos años, el Partido Popular. Desde Génova echan balones fuera, que si ya no es militante de la formación, que si sus delitos se tienen que ver con sus actividades privadas y no con sus responsabilidades públicas, cuando estaba en el PP, etcétera, etcétera. Pero la realidad, y el juez tendrá que demostrarlo, es que ya, desde su época de vicepresidente del gobierno, podría haber maniobrado desde su cargo para lucrarse en lo personal. La figura de Rato, sin duda, que el ángel caído del Partido Popular, sometido al editorial de Eduardo García Serrano. Buenas noches, Gonzalo, Beatriz. Lo fue todo. El éxito le almenaba y el halago era su sombra, su tarjeta de presentación y la llave que le franqueó las puertas del Templo Financiero Mundial, la dirección gerente del Fondo Monetario Internacional. Rodrigo Rato fue el primus inter pares de Azmar y el arquitecto económico de aquellos años en los que la prosperidad repartió bonanza a manos llenas. Lo fue todo. Hoy, la justicia ha convertido a Rodrigo Rato en un paria sin pasaporte al que sus viejos conmilitones, aún en activo, quieren borrarle el nombre y el recuerdo porque ese señor ya no está en el PP. Ese es el santo y seña de todos ellos cuando se les pregunta por Rodrigo Rato, acusado de fraude fiscal, blanqueo de capitales y corrupción entre particulares. Delitos gravísimos, pero que en su caso tienen un plus especialmente vidrioso porque como ministro de Economía y Hacienda era el adalid de la lucha contra el fraude, contra el blanqueo de capitales y contra la corrupción. Ese señor ya no está en el PP, pero su mancha y su rastro sí. Detenido en Francia el hijo del histórico Etarra, Josu Ternera, sobre el que pesaban dos órdenes de arresto. La operación ha sido coordinada por la Policía Nacional Española y la francesa. Según señalan fuentes de la lucha antiterrorista, el Etarra hacía vida normal y acudía a clases en una universidad parisina. Se le considera un importante miembro del aparato político de ETA. Valoraremos su detención con Daniel Portero, presidente de la Asociación de Víctimas, Dignidad y Justicia. El guardia civil que acompañó a Rosario Porto durante el primer registro de la finca de ETA asegura que la madre de Asunta se puso muy nerviosa y que no quería ir a la casa. Una vez allí, pidió ir al baño, el teniente la siguió y la encontró en un dormitorio con una papelera en la mano que contenía una mascarilla, un amasijo de papeles y cuerda anaranjada prácticamente idéntica a la que acaba de ver en el lugar donde fue hallado el cadáver de su hija. Analizaremos todo lo ocurrido en la sexta jornada del juicio. Papelera de mimbre que contiene diversos objetos. Una cuerda anaranjada, color brillante, similar a las que acabo de localizar o que acabo de ver hace escasamente dos o tres horas en el lugar donde fue hallado el cadáver de su hija. Confirma el riesgo de no complianza con el pacto en el post-2015 y 2016. La Unión Europea tumba los presupuestos presentados por el gobierno a priori. Considera que son demasiado optimistas y piden al Ejecutivo de nuestro país más recortes encaminados a cumplir sobre todo con el objetivo de déficit. La Comisión ha llegado a pedir que el próximo gobierno que salga de las elecciones del 20 de diciembre elabore unas nuevas cuentas. El ministro de Economía, Luis de Guindos, quita importancia a la aprobación de Bruselas asegurando que lo mismo les dijeron en años anteriores. Si se revisan ustedes lo que nos dijo en el año 2014 y lo que nos dijo en el 2015, es exactamente lo mismo. Y hoy martes, momento de acercar la economía de la mano del experto en inversiones Pablo Jimeno. ¿Cómo puede revertirse el paro en nuestro país? ¿Qué diferencias existen entre los datos del INEM y la encuesta de la EPA? ¿Qué salidas tienen los desempleados? Lo veremos en unos momentos. Bien, los deportes. Juan Manuel Pérez Noya, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, hay lío en el Madrid por las declaraciones de Benítez, la contestación de Ramos, también está Benzema, en fin, incendio importante. Sí, porque a nivel deportivo parece que todo va bien en el Real Madrid, los resultados son más o menos buenos, pero hay un poquito de ruido alrededor del vestuario. Ayer Rafa Benítez habló en dos entrevistas por la noche en dos emisoras diferentes y comentó la posibilidad de que hubiera sido demasiado conservado en el derbi. Mandó un palito a Ramos, otro a Benzema y hoy el propio Sergio, al estar concentrado con la selección española, al ir a concentrarse, le ha contestado. En el tiempo de deportes sabremos más de este asunto y también veremos que la buena noticia para Leo Messi, que finalmente ha sido exculpado por la Fiscalía de Barcelona por un posible delito fiscal. Con dos horas de interacción antes de lo previsto se ha presentado Rodrigo Rato en los juzgados de Plaza de Castilla de Madrid. El ministro buscaba, exministro mejor dicho, buscaba no encontrarse con la gran cantidad de preferentistas agolpados en las puertas del tribunal, prestos para buchearle. El juez ha decidido dejar a Rato en libertad y le ha impuesto medidas cautelares. En concreto, le ha dado un plazo de cinco días para que entregue su pasaporte y le ha impuesto la obligatoriedad de personarse una vez al mes en los juzgados. En esta ocasión, el exministro sí ha querido declarar por los delitos de los que se le acusan, fraude fiscal, blanqueo de capitales y corrupción entre particulares. Las reacciones no se han hecho esperar. La oposición ha arremetido contra el Partido Popular y su ángel caído, mientras que desde el gobierno se han empeñado en desvincular a Rato del actual Partido Popular. La historia viva del Partido Popular está hoy declarando en el juzgado y ya veremos si sale en libertad, confianza o sin fianza. Con este gobierno, el señor Rato, se llame Rato, se llame Chávez, se llame Más, se llame Puyol, se llame como se llame, todo el mundo acaba respondiendo por sus actividades, sean las que tienen que ver con el sector público o sean las que tienen que ver con el sector privado. Hay silencios que valen más que mil palabras, como el de hoy, del presidente del gobierno, que en un almuerzo no se ha referido a la declaración de su excompañero de gabinete. Silencio que contrasta con la defensa acérrima que se hacía de Rato en tiempos pretéritos. La rica personalidad de Rodrigo Rato está ahí. Yo voy a hacer una política económica como la que hizo Rodrigo Rato en España durante ocho años. La mejor que se hizo. Entusiasma. O sea, me parece una persona extraordinaria desde el punto de vista político, como economista, es amigo. Para analizar la situación procesal de Rodrigo Rato contamos con la presencia en nuestro plató del abogado penalista Juan Ignacio Fuster Fabra. Juan Ignacio, buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar aquí. Bueno, Rato, está acusado de cinco delitos fiscales, de blanqueo de capitales y además uno nuevo que es corrupción entre particulares. ¿Cómo habría desarrollado esos supuestos delitos el exministro de nuestro país? Pues la verdad es que es una trama muy complicada, es una amálgama de sociedades y de operaciones en las cuales Rato, valiéndose de la posición que él tenía y que obviamente tenía muchos contactos en este caso, por ejemplo, con Bankia, procedió a contactar y a cerrar una serie de acuerdos y una serie de contratos publicitarios para que una serie de empresas se ocuparan de los mismos. Esos contactos, esa es la corrupción entre particulares, esos contactos que él realiza con esas empresas y que favorecía y que se daban pie a que se llevaran a cabo son los que luego él percibía, supuestamente, según lo que se está averiguando en la instrucción, percibía una serie de comisiones. A partir de ahí se produce el blanqueo de capitales. ¿Por qué? Porque ese dinero además debería haber tributado por él, pero como no tributa porque hay sociedades interpuestas en paraísos fiscales, sociedades en Alemania, negocios en Alemania, hay una gran conjunción de empresas y de operaciones, pues bueno, esto deriva al final en todos los delitos que le han imputado. Y en caso de que se confirmaran todos y cada uno de los delitos que se le imputan, ¿a qué penas se enfrentaría el exministro? Pues tenemos varias penas y sobre todo de prisión. Estamos hablando que, por ejemplo, en blanqueo de capitales pueden ser hasta seis años de prisión, condenado en el fraude fiscal también son hasta seis años de prisión y en corrupción entre particulares tendremos hasta cuatro años. En total serían, si no me equivoco, seis, 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 12, 16 años de prisión. Si estipuláramos las mínimas, solamente con el fraude fiscal sería de dos a seis años de prisión, por lo tanto, habría que ver muy mucho cuáles son los delitos que se le imponen y cuáles son las penas. Tiene muchas papeletas para poder entrar en prisión. Bueno, tras la comparecencia de hoy y esas medidas cautelares impuestas con el juez, ¿a qué escenario se enfrenta ahora rato los días que siguen más allá de tener que comparecer, como decíamos, por ejemplo, una vez al mes ante el magistrado? Bueno, el escenario que a día de hoy tiene es básicamente el que tendría cualquier imputado por este tipo de delitos y con la figura y las características de Rodrigo Rato. En este caso, se le ha retirado el pasaporte para que esté a disposición total y absoluta del juzgado. Es decir, si en un momento le llama a su señoría a declarar que por muy lejos que estuviera, pongamos, por ejemplo, en Dinamarca, pues pueda comparecer rápidamente y que no haya ningún problema ni ningún obstáculo para que comparezca. A partir de ahí, la firma también mensual en los juzgados es simplemente para comprobar y ratificar que esta disposición del juzgado no cambia su vida por lo demás. Señor Fusterfabra, le rogamos que permanezca un par de minutos más para analizar otro, sin duda, asunto que es de las noticias más importantes de la jornada. El 11 de enero es la fecha establecida por la Audiencia Provincial de Baleares para que la infanta Cristina se siente en el banquillo. Está acusada de dos delitos fiscales. Junto a la hija del rey Juan Carlos se sentará en Iñaki Urdangarín, el socio de este Diego Torres y otros 16 acusados relacionados con el caso Nos. Recordemos que fue el juez Castro quien en 2013 imputó a la hermana del rey. El fiscal sostuvo por el contrario que no existían sobre ella indicios de haber cometido delito alguno por lo que solo solicitó una fianza de 587.000 euros. El abogado de la infanta Miquel Roca ha asegurado que están preparados para el juicio del próximo mes de enero. Ha adelantado además que pedirá como cuestión previa en la primera vista de la Audiencia de Palma la exculpe de forma inmediata de los dos delitos fiscales de los que ya está acusada y de esa forma evitarse el resto de sesiones del juicio. Nosotros evidentemente vamos a plantear lo que ustedes ya saben en esta tesis sobre esta cuestión y esperamos que esta tesis sea evidentemente admitida. Pero todo esto ya tenemos tres meses para ir preparándolo. Reposen, estén tranquilos, faltan tres meses. Hagamos un somero repaso del caso NOS, de los delitos a los que se enfrenta la infanta y de las claves del juicio que comienza el próximo mes de enero. María Matos, muy buenas noches. Muy buenas noches Gonzalo, muy buenas noches Bea. Para explicar el caso del Instituto NOS empezamos con un nombre, con el de Iñaki Urdangarín que junto a su socio habrían conseguido a través del Instituto NOS cantidades millonarias de administraciones públicas. Hablamos de la comunidad valenciana, a ver si lo podemos ver, de la Administración Balear también y del Ayuntamiento de Madrid. Aquí lo tenemos. En total hablamos de unos 7 millones de euros de dinero público que habrían cobrado supuestamente por trabajos no realizados como por ejemplo facturas falsas o de un entramado de entidades destinado a blanquear dinero. Seguimos. ¿Quiénes se van a sentar en el banquillo? Pues 18 personas están imputadas. Iñaki Urdangarín y su socio Diego Torres como responsables del Instituto NOS. La infanta Cristina como cooperadora necesaria en dos delitos fiscales Ana María Tejeiro que es la mujer de Diego Torres y sus dos hermanos Marco Antonio y Miguel. También Jaume Matas el expresidente del gobierno malear y antiguos altos cargos como José Luis Ballester o Gonzalo Bernal. Llegamos ya a los delitos que se les imputan. Pues bien como vemos en la pantalla malversación de caudales públicos prevaricación falsedad documental fraude de la administración pública tráfico de influencias estafa delitos contra la hacienda pública blanqueo los jueces vamos ya con los jueces que son los que van a juzgar el caso en la sección primera del juzgado de Palma lo preside Juan Pedro Illanes la ponente es Samanta Romero y la tercera magistrada como vemos será Eleonor Moya y ya por último llegamos a los testigos los testigos perdón que en total se ponen en 364 personas entre altos cargos y ex jefes de la Casa Real tenemos a Fernando Almasa quien fue jefe de la Casa Real a Alberto Aza quien también fue jefe de la Casa Real Rodrigo Rato también irá como testigo y Alberto Ruiz Gallardón también destacamos a Rita Barberá y a Francisco Camps y a Estela González Pons muchas gracias María señor Fusterfabra finalmente la infanta se sentará en el banquillo de los acusados el próximo 11 de enero de 2016 acusada de dos delitos fiscales sobre qué tiene que responder la hija del rey bueno tenemos dos versiones la primera que tenemos es la acusación que ha formulado el Ministerio Fiscal que únicamente especifica que es una beneficiaria a título lucrativo y es decir tendrá que haberse al haberse supuestamente beneficiado de todas estas operaciones y haberse beneficiado de 583.000 euros pues tendrá que devolver esos 583.000 euros pues por ser básicamente responsable únicamente de eso pero es verdad que tenemos otra acusación que es la de manos limpias y manos limpias sí que imputa dos delitos fiscales y están hablando hasta ocho años de prisión por cooperadora necesaria esto es lo que se tendrá que demostrar y el abogado ya ha manifestado lo que va a hacer lo ha manifestado se tendrá que demostrar muchas cosas pero qué responsabilidad cree usted que tiene la infanta Cristina en esta trama ordida por urdangarín por torres para beneficiar con fondos públicos a entidades creadas por ellos qué responsabilidad cree que tiene la infanta pues va a ser determinante las declaraciones que presten los imputados que tienen que ver con las sociedades es decir tanto el señor torres como yña que urdangarín la tesorera los administradores y contables de esa sociedad tendrán mucho que decir porque ellos serán los que básicamente determinarán si la infanta conocía o no conocía si se realizaban esas operaciones no nos olvidemos que para ser cooperadora necesaria tiene que intervenir dentro de las operaciones de la sociedad en el caso de que lo confirmen la infanta tendrá que diseñar una estrategia muy 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 dura para poder eximirse de esa responsabilidad en el caso de que digan que no tenía nada que ver y que era un mero puesto lo tiene mucho más sencillo y por último y muy brevemente ¿cree que la infanta podría entrar finalmente en la cárcel? es complicado es decir yo entiendo que no y básicamente ¿por qué? porque se está hablando de una calificación del ministerio fiscal y otra de manos limpias que es la noche y el día dista años luz una de otra yo creo que se optará más por la primera pues muchísimas gracias señor Westerfavra gracias por su tiempo y buenas noches gracias buenas noches más asuntos la policía francesa en colaboración con las fuerzas y cuerpos de seguridad españoles han detenido en París a Letarra Egoitz Urruti Coetzea y hijo del famoso pistolero aún huido Josu Ternera las fuerzas del orden le definen como un importante responsable del aparato militar de ETA le han detenido en el barrio de Saint-Denis en un piso en el que residía desde hace un año junto al hijo de Josu Ternera también han sido apresados otras dos personas de las que se desconoce su identidad sobre Urruti Coetzea pesaban dos órdenes de arresto emitidas en el año 2007 y 2009 en paralelo habría sido condenado por un tribunal francés a cuatro años de cárcel por hechos vinculados con la banda terrorista estos arrestos se producen dos semanas después de la desmantelación de la que hasta la fecha se consideraba como la cúpula de ETA el hijo de Josu Ternera ha sido detenido para hablar del alcance de esta detención y conocer el sentir del conectivo de víctimas del terrorismo tenemos conexión con Daniel Portero como saben es presidente de Dignidad y Justicia señor Portero muy buenas noches si buenas noches si hace unos días con la detención de los ETA Raspla y otros dirigentes de la banda se afirmó que faltaban los dos líderes reales como Josu Ternera y su hijo hoy ha caído el segundo de ellos ¿qué valoración hace de esta detención? pues ETA está descabezada absolutamente es como un pollo sin cabeza que va corriendo a todos sitios y lógicamente a ternera ternerilla como le quieran llamar ha caído y bueno pues esto es una operación muy importante porque ETA actualmente pues no tiene control el único objetivo que nos queda es la dirección de las cárceles con Miquel Ancha y Amboto si atendemos a los análisis que aseguran que Ternera y su hijo no habían sido detenidos pese a saber su paradero porque era parte de las condiciones del mal llamado proceso de paz porque se ha detenido al hijo de Ternera ha sido una operación independiente de la policía francesa o es que el Estado español se ha decidido actuar ¿usted qué cree? No, yo creo que los tiempos los marcan la policía la policía francesa policía nacional y guardia civil yo creo que esto forma parte pues de la estrategia policial no hay que darle muchas vueltas ni dar un sentido político a algo que yo creo que tenemos que celebrar las víctimas del terrorismo y por primera vez no, por segunda incluso por tercera podremos brindar con champán esta noche como hacían los terroristas cuando mataban pues ahora nos toca a las víctimas brindar con champán cada vez que se les detiene a ellos Por último, señor Portero ¿en qué Estado queda la banda terrorista con las detenciones de hoy? ¿Ahora sí podemos hablar de Estado catatónico? Yo creo que el Estado de ETA ahora mismo es en mengua absoluta es una organización terrorista que se está grapizando como el grapo y va cayendo poco a poco lo que sí tiene que cerrarse el ciclo de ETA y la historia de ETA con una historia real del terrorismo de los asesinatos de que han cometido crímenes de lesa humanidad ese debe ser el auténtico final de ETA no exclusivamente las detenciones 377 casos sin resolver tienen que ser resueltos Daniel Portero presidente de INAI justicia muchas gracias por haber atendido la llamada de este informativo y muy buenas noches sí buenas noches el guardia civil que revisó las cámaras desmonta la declaración de Rosario Porto asegura que si la madre de la pequeña hubiese vuelto en el coche de ETA la habría visto sí o sí otro de los agentes ha asegurado que Porto era reacia a que la policía registrase la finca de ETA y que encontró a la madre de Asunta con una papelera en la que había restos de papel mojado y una cuerda idéntica a la encontrada en la escena del crimen es solo parte de lo declarado por los testigos que han comparecido en la sexta jornada del juicio siguiendo todo lo ocurrido en Santiago ha estado María Durán María que ha sido lo más destacado del día muy buenas noches buenas noches Beatriz pues como decías este agente ha hecho referencia sobre todo a los dos asuntos principales que llevaron a la detención de Rosario Porto por un lado esos objetos que tú mencionabas encontrados en la papelera de la casa familiar de Teo cuando en el registro Rosario Porto pide ir al cuarto de baño no es eso lo que hace sino que se dirige a una habitación en la que trata de esconder una papelera de mimbre con tres cosas pañuelos de papel húmedos según le pareció a la gente una mascarilla y una cuerda muy parecida si no igual a la que apareció junto al cadáver de Asunta la otra cosa que hace dudar a los investigadores de las declaraciones de la madre son los polvos blancos que Asunta había confesado a sus profesoras que estaba tomando porque se los daba su madre esto lleva a que unido al nerviosismo de Rosario Porto los agentes procedan a detenerla vamos a ver el resumen de los momentos más destacados de esta sexta jornada de juicio entramos en la vivienda se encendió la luz del hall y en ese momento Rosario refiere que quiere ir al servicio textualmente que quiere ir a mear sigo detrás de ella tengo que apurar el paso para alcanzarla la alcanzo a la altura de la puerta de una habitación de primer piso donde ella se introduce en la primera visual observo una papelera a mi izquierda en el suelo una papelera de mimbre que contiene diversos objetos gracias María más asuntos el ascenso de ciudadanos en las encuestas intención de voto les convierte en protagonistas de la actualidad el último en referirse a ello ha sido el vicepresidente de acción sectorial del PP Javier Maroto quien ha animado a sus electores a votar a los protagonistas en lugar de lo que ha definido como los intermediarios yo creo que la estrategia de ciudadanos se va viendo cada vez más clara ellos están arrimando el hombro hacia los votantes del Partido Popular pero después cuando tú ves lo que es Ciudadanos cuando coges su página web dice Ciudadanos somos un partido de centro izquierda con inspiración socialista han apoyado en todo al Partido Socialista en Andalucía con quien se sienten muy cómodos y han apoyado en todo también a Podemos y al Partido Socialista contra Cifuentes en Madrid porque se sienten muy cómodos PP y PSOE no se ponen de acuerdo mientras Maroto afirmaba que Ciudadanos es de izquierdas el secretario general de los socialistas Pedro Sánchez manifestaba de forma tajante que la formación naranja es de derechas Ciudadanos es un partido que está creciendo como consecuencia de un electorado de centro derecha que no se siente reconocido en el Partido Popular ¿con ese partido nosotros podremos entendernos en el futuro? Está por ver lo estamos haciendo en algunas comunidades autónomas como por ejemplo en la comunidad de Andalucía es la formación ¿es la formación de Albert Rivera de izquierdas o de derechas? lo sometemos a la opinión de nuestro cara a cara hoy entre José Antonio Fuster y Eduardo García Serrano empieza Eduardo pues es un partido de centro izquierda evidentemente ahora la pregunta sería si el Partido Popular es un partido de derechas o no y si el Partido Socialista es un partido de izquierdas o no Ciudadanos es un partido de centro izquierda legítimamente de centro izquierda y tiene tanto espectro social porque la inmensa mayoría de eso que se llama derecha sociológica española es sociológicamente de centro izquierda ¿estamos a setas o estamos a roles querido Eduardo? estamos hablando de Ciudadanos no me hables de otros partidos Ciudadanos es un partido absolutamente derecha porque tiene la ahora mismo solamente hay una ideología en la derecha que es el liberalismo y la unidad de España Ciudadanos cumple perfectamente estas dos funciones y por lo tanto es un centro derecha y además van limpios Liberales como los del Partido Socialista soy socialista afuera de liberal que decía Jordi de Sevilla mira no me manejes el término liberal para descalificar a Ciudadanos porque los liberales vale para todo hay liberales en la derecha en el centro y en la izquierda Ciudadanos es un partido socialdemócrata gracias Serrano por favor hay que salir de cánavas a gasta a gasta cánavas vamos a intentar actualizarnos al siglo XXI que es en el que estamos es que es verdad la Ciudadanos es absolutamente un partido de centro derecha y lo que dice me interesa esta conexión que tenéis Javier Maroto y tú y creo que deberíamos hablarlo en posteriores tenediarios Caritas ha advertido este martes de que la encuesta de población activa refleja que el 14% de los trabajadores son pobres ya que no alcanzan los 7700 euros de ingresos al año y que con la crisis ser pobre dicen desde esta organización es más barato a pesar de que la cifra de personas atendidas por Caritas en los últimos años se ha estabilizado dicen que cuando hay crisis económica el incremento de la pobreza es rápida pero cuando pasa esta crisis de largo el descenso aseguran es muy lento y pequeño según la organización católica sigue habiendo un alto número de personas excluidas y empobrecidas entre nosotros refiriéndose especialmente a que el 53% de las familias atendidas por la red de 7500 Caritas parroquiales corresponde a parejas con hijos recordemos que Caritas atendió el año pasado a dos millones de personas en España en línea con el año anterior y de ellas un 53% estaban en hogares donde alguien tenía trabajo y el 62% vivía en barrios en buenas condiciones lo que implica por un lado que el crecimiento de la pobreza que está dispersa se estanca y por otro el empleo no necesariamente sirve para erradicarla el 20% de las familias que atendemos son parejas con hijos y el 20% son mujeres con hijos a su cargo el viernes pasado conocimos los datos de la encuesta de población activa como les estamos contando relativos al último mes de septiembre que arrojaba otra mala cifra 26.087 personas se quedaban sin trabajo un mal dato sin duda que sin embargo vale la pena contextualizar y valorar en su justa medida para ello contamos con Pablo Jimeno director de PGS Inversiones muy buenas noches buenas noches muy buenas noches un martes más gracias por estar con nosotros bueno Pablo lo hemos visto el paro ha vuelto a subir volvemos a ser más de bueno en concreto 4 millones y le cito textualmente 94.042 personas sin trabajo en nuestro país malos datos para empezar el otoño ¿no cree? bueno que no cunda el pánico que no cunda el pánico vamos a poner esos datos en contexto para interpretar hasta qué punto son malos o son buenos lo primero que tenemos que saber es que hay 26.000 nuevos parados estamos en un mes de los datos son del septiembre es un mes complicado todo el tema del turismo lo que afecta el comercio que sabemos que hay un bajón hay que analizar en primer lugar ese dato comparativamente con otros años ¿qué supone? pues normalmente lo que se suele creer la media de los 10 últimos años es que se creen 50.000 nuevos parados se han creado 26.000 bueno estamos un poco mejor que la media ¿qué ocurre? que venimos de una tendencia tan mala y de un punto la tendencia no de un punto tan malo que lo que viene a ocurrir es que lo que sí que han coincidido COE y algunos algunos organismos es que dicen que esto puede implicar que se ralentice el crecimiento es decir que ese 3,2 al que apuntábamos para este año y mejoría y etcétera bueno pues dicen oye igual esto es que empieza la curva a perder potencia y efectivamente algo de eso hay es un dato que ralentiza el crecimiento pero yo no lo daría como un dato malo es decir la oposición y el gobierno se centra mucho en cuántos parados más o menos había desde que han entrado yo creo que mucho más importante que ese dato que en el último año hay 350.000 parados menos y lo tenemos que tener en cuenta es mucho más importante la tendencia es decir analizar cómo vamos y el cómo vamos de los últimos 12 meses es 350.000 parados menos en este caso siguiendo el símbolo de sus manos no es así sino así bueno efectivamente iría para abajo que parece que ir para abajo es negativo en este caso sería positivo pero es importante entender que estamos con una reducción de paro anual del 8% este dato es el mejor en los últimos 16 años bueno pues vamos a ponerlo en valor Pablo los datos publicados son los relacionados con la encuesta de la población activa la EPA pero qué diferencia hay entre la EPA y los datos que publica el INEM por qué se publican datos diferentes y cuál dirías que son más fiables bueno este es el gran follón la gente lee una noticia del paro y al final se queda como estaba antes porque dice sube lo paro pero los afiliados bajan pero la EPA dice pero el INEM bueno pues vamos a intentar entenderlo qué ocurre con el INEM bueno pues entre el INEM y la EPA es que uno es una encuesta y otros son datos reales qué problema tiene cada uno porque los dos tienen un problema y vamos a sacar cuál es el más veraz o el más eficiente bueno pues el problema del INEM es que recoge ahí lo estamos viendo en pantalla efectivamente tienen datos oficiales pero no recoge a todos los que están quién se apunta al INEM los que no se han contratado por primera vez que salen de la universidad es decir esos primeros trabajos que tardan en encontrar ese paro juvenil que tanto preocupa no están en el INEM quién va al INEM a apuntarse aquellos que tienen algún tipo de prestación por la que irá al INEM para cobrarla entonces hay determinados colectivos que no van al INEM ¿qué tiene la EPA? bueno pues es mucho más efectiva y además es una metodología unificada por la Unión Europea ¿esto qué nos ayuda? bueno lo primero es a contrastar datos con otros países con lo cual eso es bastante importante ¿qué problema hay? que es una encuesta no son datos reales entonces puede haber gente que responda a un Estado que no sea el real pero es mínimo el error que se produce comparativamente con el INEM con lo cual respondiendo a vuestra pregunta entre uno y otro es más efectiva la EPA bien viendo la metodología de ese cómputo de desempleo a su juicio en la España actual la de 2015 después de la burbuja inmobiliaria el sistema económico que hemos tenido basado en el ladrillo ¿cuáles son las mejores medidas que podría usted proponer a todos los políticos que nos estén viendo para salir del paro y que la gente encuentre trabajo que al fin y al cabo es lo que estamos usando? pues vamos a por ellos mire a cámara vamos a por ellos a ver si nos oyen vamos a por ellos bueno lo primero parece que todo ello va a la reforma laboral todo es la reforma laboral que esté bien hecha que los contratos sean para toda la vida y tengan un despido que ponga todos los derechos de los trabajadores pero hay mucho más que la reforma laboral y hablaremos a continuación de cómo está hecha de bien o de mal la reforma laboral bueno importante ¿qué es lo único? la reforma laboral los días de despido contratos indefinidos los modelos de contrato no hay mucho más con lo cual vamos a analizar algunas medidas que pueden ayudar a favorecer este tema de contratos voy con la primera bueno lo primero es dar confianza al consumidor es decir favorecer el consumo cómo puede hacer el gobierno para favorecer el consumo bueno pues lo primero es que nos bajen a nosotros tres los puntos del IRPC si tenemos más dinero en la cuenta compraremos más si compramos más el de la tienda necesitará un ayudante para atender y se genera un bucle en el que entramos pero tenemos algunas otras patas importantes yo como empresario y como asesor de empresas oye que las empresas necesitan crédito ¿puede hacer algo el gobierno para favorecer esos créditos? sí tiene organismos públicos de crédito que tiene que potenciar con lo cual hay ayudas a la exportación que se puede hacer para que las empresas españolas puedan salir a vender fuera bueno pues lo primero que necesitan ya es un tío que hable inglés en la empresa para poder vender otro contratado al saco con lo cual son una serie de medidas que lo que tienen que hacer pese a que la tendencia decíamos que no era mala brillo ir más rápido Pablo otra cuestión ¿por qué en España se vincula la creación del empleo con el crecimiento económico? es decir ¿por qué la economía en España tiene que crecer por encima del 2% para que baje el paro? bueno pues la eterna pregunta voy con mis ejemplos esos que tantos gustan vamos a ver si conseguimos hacer todos los sonidos también nos gustan vale pues vamos a ver si entendemos alguno que nos valga esto es tan sencillo como el que tiene su propia empresa yo que tengo una entonces tengo un socio que me dice todos los días tenemos que contratar a otro hay que contratar a otro rápido porque esto se empieza a activar bueno pero yo tengo mi cota hecha vamos a poner un ejemplo una empresa de 10 trabajadores que factura un millón de euros al año ¿vale? y tiene al socio que le dice vamos a coger otro más el número 11 pero yo es que tengo la cota de ventas que tengo que hacer para saber si puedo pagar a ese trabajador entonces para hacer un millón 100 mil sé que puedo meter a otro en la empresa ¿qué ocurre con España? exactamente lo mismo tenemos que llegar a unos índices de crecimiento por encima del 2% para que en vez de generar paro tengamos que pensar que se van a ir algunos al paro en términos macro de esos 350 mil personas o parados que han encontrado trabajo la mayor crítica que se hace desde la oposición desde sindicatos es que son trabajos precarios temporales es decir de corta duración ¿es cierta esta acusación? ¿estamos condenados en España a este tipo de contrataciones? ¿si es cierto que se están produciendo como dice la oposición? pues mira os cuento yo me he roto los ligamentos jugando al pádel entonces lo que tendría que haber hecho es salir de mi partido de pádel que me han operado me los han juntado y decirle al médico que quería estar en dos semanas jugando otra vez no se puede primero tengo que hacer una rehabilitación y encima de 5 o 6 meses porque como no soy ni Messi ni Ronaldo tardan más en curármelo ¿vale? a puntas maneras bueno pues exactamente lo mismo pasa con la economía es que venimos del hoyo es que venimos de una situación que no nos atremíamos no a contratar a uno es que estábamos con perdón cagaos los empresarios con lo cual lo que toca que hacer es rehabilitación y para eso que hay que hacer un poco de paciencia para esos contratos yo entiendo que hay que recuperar muchos derechos que se han perdido y es lo primero y hay que llegar a ese equilibrio pero lo primero es tomar una serie de medidas cortitas para ir apuntando y recuperarnos no se puede empezar corriendo después de la operación Pablo te referías antes al paro juvenil que tanto preocupa ¿por qué hay generaciones que tienen mayor dificultad a la hora de encontrar empleo y qué pueden hacer los que se encuentren en esas franjas de edades en los que es más difícil encontrar las más castigadas son dos los más jóvenes que es terrorífico estamos casi en un 50% de paro es terrible en alguna comunidad como Andalucía más incluso más efectivamente y bueno y hay una generación de 50 o 60 años que se está encontrando que ante el despido que tuvieron les cuesta reincorporarse ¿qué problema tienen uno y otro? bueno el primero que tienen es los jóvenes lo que necesitan para incorporarse a una empresa es que estemos en una etapa de creación de empleo es decir cuando la empresa necesita ese nuevo fichaje suelen tirar de gente joven que se va incorporando y tal el problema es que el crecimiento de empleo está siendo todavía incipiente pequeño y se están incorporando muy poquitos con las generaciones ya un poco mayores el problema que tienen que es que bueno que los empresarios al final están mirando por su propia supervivencia entonces tienen gente de 50 y 60 años que tenían una experiencia ya muy alta y se ven abocados a buscar gente que les salga más barato entonces son generaciones más intermedias bueno Pablo ya por último como asesor de inversores y de inversores y de experto en la economía de nuestro país puede volver a mirar a cámara diríjase a todos los españoles que nos están viendo qué actitudes y qué actitudes sobre todo se requiere a una persona que está parada que está buscando empleo ya sea joven como ha dicho ya tengan entre 50 y 60 años o de cualquier franja de edad cuáles son las claves o consejos que usted les daría para que les vaya mejor esa búsqueda de trabajo todo suyo bueno pues me dirijo a todos vosotros desde la humildad porque no existe la fórmula mágica pero si hubiera dos claves vamos a hablar del ingenio y la paciencia qué quiero decir con esto el ingenio en que habiendo tantos parados como hay que estamos en 4 millones 94 mil parados hay que hacer algo original para llegar son las redes sociales hay que moverse mucho más no basta con enviar currículums vía email y paciencia en qué sentido bueno pues yo desde mi punto de vista lo que haría como estratega y es duro decirlo pero si estoy en paro estoy desesperado necesito un empleo yo haría un poco como lo que hice con mi mujer voy con el ejemplo es decir yo empecé de mi mujer era y es muy guapa y entonces probablemente tenga más demanda que la media porque estamos en ese punto ¿qué hay que hacer? lo primero es conseguir una cita ¿quién tiene más demanda de la media? ¿usted o su mujer? mi mujer yo era el que iba hacia mi mujer igual que los parados van a por el empleo ¿vale? entonces ¿de qué se trata esto? bueno pues de lo que se trata es de conseguir la primera cita si el primer día le dices que se case contigo es muy difícil lo mismo pasa con el parado con el empresario pedirle un contrato indefinido con un régimen salarial muy alto no es fácil con lo cual consejo que doy primero meteros dentro de la empresa intentar estar dentro cuando estéis y conseguís esa primera cita demostrar que lo valéis y cuando estéis seis meses o un año dentro y podáis notar que el empresario no quiere que se vaya entonces pedís la subida de sueldo que toca queda clarísimo pues nada a pensar en la mujer de Pablo Jimeno a la hora de buscar trabajo no por favor don Pablo Jimeno muchísimas gracias ha sido usted muy didáctico y muy claro desde luego y ahora con la seriedad que requiere el tema esperemos señores que les hayan servido los trucos y consejos que ha dado Pablo Jimeno para salir de esta situación tan difícil que están viviendo tantos españoles gracias y buenas noches gracias Pablo y en los deportes Juan Manuel Pérez Noya buenas noches ¿qué tal? buenas noches bueno una buena noticia para Lionel Messi porque la fiscalía le ha disculpado pero no a su padre exacto es una noticia buena para por lo menos Leo el propio jugador del FC Barcelona pero no para su padre como decías Gonzalo la fiscalía le es culpa de ese delito fiscal por el que le estaba investigando la audiencia de Barcelona inicialmente si le había considerado posible culpable de ese delito pero finalmente la fiscalía en su último escrito dice que el único culpable en tal caso sería su padre que se enfrenta a una posible condena de más de un año y medio de cárcel seguimos con el FC Barcelona también con una noticia referente a los juzgados esta vez puramente deportivos Arda Turán sabemos que no puede jugar hasta enero por esa sanción contra la Cifa que no le permite fichar hasta entonces aunque está dado de alta como jugador del Barça bueno pues finalmente el FC Barcelona va a pedir asesoramiento a Altas para saber si puede solicitar la cautelar y que el futbolista turco pueda suplir al lesionado Rafinha que como recordamos hasta final de temporada no podrá jugar y ahora una imagen bastante impactante también del FC Barcelona un posible futuro apocalíptico en esa ciudad estamos viendo al campo del Barça derruido no se asusten no te asustes Gonzalo no es una imagen real simplemente es una animación digital por esta película segundo origen se estrena este fin de semana y las redes sociales está corriendo como la pólvora de este vídeo en el que se ve el estadio del FC Barcelona destrozado dejamos ya el Barça y nos vamos hasta el Real Madrid anoche en punto pelota como siempre grandes noticias su director Ulises Sánchez Flor adelantó el enfado de Cristiano Ronaldo al acabar el partido por el planteamiento defensivo de Rafa Benítez vamos a escuchar exactamente lo que dijo Ulises anoche en punto pelota Cristiano Ronaldo no está a gusto y se va a ir del Calderón no está a gusto con Benítez y se va a ir enfadado del Calderón porque el equipo se fue atrás y no se fue arriba y se fue lamentándose con la cabeza le tuvieron que coger en la puerta del vestuario y sacarle para afuera para saludar a los aficionados que estaban lo saludó protocolaramente y de mala gana pero Cristiano Ronaldo ayer se fue muy enfadado con Benítez bueno se fue muy enfadado con un Benítez que anoche acudió tanto a la COPE como a la SER dio dos entrevistas y habló pues de toda la actualidad madridista de ese derbi de ese supuesto planteamiento defensivo y también del cambio de Karim Benzema no se fue muy contento el francés lo dejó muy claro en el cambio ayer de Sam su seleccionador dijo que nunca le cambiaría y así habló Rafa Benítez de lo que tiene que hacer Karim Benzema para que no le vuelva a cambiar nunca más pero es que creo que es un jugadorazo creo que es muy buen futbolista le he puesto el reto de 20-25 goles que está siguiendo los pasos y está en el camino pero si yo fuese Benzema pues yo también estaría cabreado si me cambiara entrenador porque estoy metiendo goles etcétera pero es que lo que quiero es que ahora ya es así y si yo fuese Benzema ahora reaccionaría y diría ahora voy a meter dos goles no uno para que no me vuelves a cambiar y ya está si no tiene más problemas bueno parece que hay un poquillo de mal ambiente en ese vestuario madridista porque hoy Ramos ha ido con la selección española se concentraba inicialmente en las rozas al final no ha podido hacerlo por su lesión pero bueno ha hablado de esa crítica que hizo anoche Rafa Benitez sobre él que dijo que cometió un penalti de infantil y cuidado porque deja un recadito con ese planteamiento defensivo acerca de los cambios que hizo Rafa Benitez en el Vicente Calderón vamos a escucharle exactamente lo que ha dicho esta mañana y yo lo asumo fue un fallo de infantiles pero no hay que darle más vueltas terminó parando el penalti Keylor y una gran actuación el Madrid es eso al igual que se habla de mi error pues hablará de los cambios del míster si gustaron si no gustaron si fue por el partido no lo fue pero eso es el Madrid y para lo bueno y para lo humano hay que estar preparado el que no esté preparado pues que piense en cambiar de equipo o en cambiar de profesión yo siempre he dicho que en el fútbol no hay ningún futbolista imprescindible ni en el Real Madrid ni en ningún otro equipo pero tampoco es cuestión de sacar titulares en contra de mi entrenador y mucho menos del capitán bueno y como decíamos Sergio Ramos no ha podido recuperarse totalmente de esa luxación en su hombro se queda fuera de la convocatoria y por él va Nacho también han ido Echeita, San José y Mario Gaspar que han posado ya con la camiseta de la selección española lo estamos viendo para sustituir a los anteriormente lesionados Carvajal y Bruno seguimos con la selección porque hoy ha hablado hace apenas unos minutos estas son declaraciones muy recientes Pep Guardiola está en un simposio de la ciudad de fútbol de las Rozas y ha hablado de la selección española con la que él jugó antes de declararse abiertamente independentista ojo porque por primera vez en mucho tiempo habla del fútbol español como algo propio en primera persona vamos a escuchar a Pep Guardiola bueno y ha llevado muchos años desde que consiguieron romper esa mítica mítica fase de cuartos de final que generaciones antiguas no pudimos conseguir esta generación ayudó al fútbol español a dar un salto adelante cosa que todos los que estamos en este mundo hemos de agradecerles y un mito de esta selección Fernando Torres que le hubiera gustado lanzar el penalti que tiró Griezmann y falló en el derbi lo ha dejado muy claro esta mañana Juan Morel muchas gracias más información de los deportes en punto pelota eso es un último apunte Beatriz un último apunte por último recordarles que el club de amigos no descansa y ya ha comenzado sus actividades con gran éxito y afluencia de gente se inauguró el pasado se ha inaugurado en estos pasados días a ver si podemos el pasado ciclo de octubre de grandes momentos de la historia de España en este caso se va a tratar durante todo el mes de octubre noviembre